Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único. Gracias por venir y visitar a esta tu parroquia digital. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre contigo y con tu familia. En este miércoles, 1 de diciembre de 2021, demos gracias a Dios por permitirnos un día más de vida y principalmente, acompañemos al Padre Sergio a ponernos en las manos de su divina misericordia en este primer día del último mes del año. Antes de empezar con nuestra coronilla, permíteme compartirte un poco de la historia del santo del día de hoy, San Eloy. San Eloy fue el más famoso orfebre de Francia en el siglo VII. Orfebre es el que labra los objetos de plata u oro. Dios le concedió desde muy pequeño unas grandes cualidades para trabajar con mucho arte el oro y la plata. Nació en el año 588 en Limoges, Francia. Su padre, que era también un artista en trabajar metales, se dio cuenta de que el niño tenía capacidades excepcionales para el arte y lo puso a aprenderlo bajo la dirección de Abón, que era el encargado de fabricar las monedas en Limoges. Ponemos en nuestras oraciones a todas las personas que llevan el nombre de Eloy, para que a ejemplo de San Eloy, sean buenos trabajadores del reino de los cielos. Digamos juntos. Tú sabes, Padre nuestro, cómo la gente siente hambre y sed de verdad, de amor y de aceptación. Si nosotros te aceptamos y creemos en ti, vemos cómo nuestra más profunda confianza y nuestras aspiraciones son colmadas por ti. Cuando trabajamos por la venida de tu reino, haz que la copa que tú escancias para nosotros rebose y se rebose sobre todo tu pueblo, para que todos te alaben ahora y por los siglos de los siglos. Ofrecemos también ante tu divina misericordia nuestras intenciones, las intenciones de los feligreses digitales, de Melisa Quirós, Evelice Lavoy, Doris Osorio, Imelda Arce, Consejo Flores, Mari Coral, Aitza Vidot, Susana Lidia, Teresa García, Marlén Vargas, Reina Morales, Malena de la Torre, Daniel Pérez, Guadalupe Reynoso, Telma Cerda, Gaudencia Rescalvo, Azucena Bernal, Rocío Ramírez, Guadalupe Pérez, Ana Quiroga, Carmen López, María Pérez, Familia Contreras Pérez, Familia Guzmán Contreras, Familia Flores Contreras, María Guerrero, Elcida Reyes, Samira García, Isabel Navarrete, y Sandra de Briseño. Bienvenidos sean todos ustedes a esta Mi Parroquia Digital. Yo soy el Padre Sergio y te invito para que con mucha devoción hagamos oración. Hermano y hermana, qué maravilloso es alabar a nuestro Señor, qué increíble es darle las gracias. Por eso vamos a rezar esta coronilla a la divina misericordia. Por favor, deja todos tus problemas a un lado, deja todas tus preocupaciones y dedícate en estos pequeños momentos para entregarle tu corazón a la divina misericordia. Así es que vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste, Señor Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y un mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Y en estos momentos, oh divina misericordia, comienzo esta coronilla para pedirte, por favor, que atiendas las intenciones que hay en mi corazón. Tú eres Dios, tú eres poderoso, pero sobre todo eres mi Padre. Por eso, oh divina misericordia, ayúdame, por favor, y en estos momentos, quédate a mi lado. Te lo pido con todo mi corazón. Escucha mi oración. Cuida de mi familia, en especial de mis hijos e hijas, de mi esposo, de mi esposa, de mis padres y de todas las personas maravillosas que tú has puesto a mi alrededor. Oh divina misericordia, gracias por escuchar esta coronilla. Amén. Acto de constricción. Dios mío, me pese y me arrepiento de todo corazón de mis pecados, porque al pecar he merecido tu castigo y más aún porque te ofendí a ti, infinitamente bueno y digno de ser amado por sobre todas las cosas. Con tu santa ayuda propongo no ofenderte más y huir de las ocasiones próximas del pecado. Señor misericordia, perdóname. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh divina misericordia, escucha mi oración, por favor. Oh divina misericordia, hazte presente en mi vida y dame las fuerzas que necesito para seguir adelante. Y si miras que me caigo, rescátame divina misericordia y dame otra oportunidad para seguir adelante con gracia, fe y devoción. Amén. Ahora, hagamos con fe nuestro credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, y la vida eterna, y la resurrección de la carne. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados, y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oración final, oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de tu gracia inagotable. Vuelve a nosotros tu misericordia y tu mirada bondadosa y aumenta tu gran amor en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con la gran confianza nos sometamos a tu divina voluntad, que es amor y misericordia. Amén. Oh divina misericordia, aquí estoy dándote las gracias por estos momentos de oración. A partir de este instante, te consagro durante todo este día, mi corazón, mis anhelos, mis ilusiones, con la gran confianza de que estando contigo, oh divina misericordia, alcanzaré el paraíso por toda la eternidad, y todo será maravilloso y todo será más bonito. Yo soy el Padre Sergio, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, ojalá y nunca te canses de rezar esta bellísima coronilla. Amén, amén. Y ahora permíteme darte la bendición, que el Señor esté contigo, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy tu amigo y servidor, el Padre Sergio, gracias por habernos acompañado, bendiciones a todos y que Dios me los cuide. ¡Qué maravilloso darnos cuenta que ahí estaba Dios, en medio de la tormenta, abrazándonos a todos nosotros! ¡Amén!